Nyaña chai, nyaña chai. Nyaña chai. Yuyawankichu, nyañai? Ari, yuyaykin nyañay eulohia. Ima inayan kaskanki. Uyik say nana wangmi. Ha, muñatacho u kaskanki? Manang muñatang mas kaskani. Leaktaipin, muñatatarpurhaniku. Maimantatak kanki? Bukyomantak kani. Nyohapas, leaktaipunakanchikmi, nyañai. Ay, leaktaanchikmi. Takkiwaira, anchaayaku, miski ichu. Parauku. Wasitaripuni, tupanachiskama, nyañai. Tupanachiskama, nyañai. Dabakakit. Anchaikubernetes. Tupanachiskama,resetini. Mersetini. Gracias.